Bueno, pues estamos un día más aquí en Sonic Frontiers, que vamos a continuar por donde nos quedamos, que habíamos desbloqueado una esmeralda del caos, pero antes quiero mirar el árbol de habilidades, porque tenemos 9 puntos, 9 niveles por así decirlo, y para esta necesitábamos 10, vale. Pues nada, seguimos guardando, así que vamos a ir al punto que es ese de allí, que tenemos 200 metros, vamos para allá, si no he recordado mal era ese, ¿no? Que sí, sí, era ese, que sabía que salió el saltasones, coño. Ok, ya estamos aquí, espérate, pero está Amy también aquí, hablamos con ella primero, ah, todavía no. Pues muy bien, pero si no estoy preparado, cojo la esmeralda. Y la verdad es que no recuerdo dónde conseguí la llave. Bueno, las llaves, porque han sido 7, no lo recuerdo. Tengo un problema bastante serio, porque antes grababa más de continuo, donde grababa un par de vídeos, luego entre semana grababa otro par, y así hacia la semana. Pero ahora mismo grabo de fin de semana en fin de semana, y hay cosas que no me acuerdo. Vamos a alejarnos un poco. Si le meto así lo puedo matar, sí. Hostia, mira, pues mejor que con el círculo, mejor lo hacemos así. Vale, esto de aquí... Es mi gran duda, porque hay muchos... No sé si llaman los totems... No sé lo que es eso, la verdad. Y tiene pinta de ser algo, un puzzle o algo, pero no tengo ni puta idea de qué coño es. Ni de cómo resolverlo. Vamos. Mierda, no. Claro, pero eso es donde me manda. Salto, me manda la conchinchina. Ah, no, me manda aquí abajo. Esto parece un... Con todo mi respeto, esto parece un cementerio, eh. Típico cementerio de... En honor a algo o alguien. Vale, no. Es una buena forma de decirme, vete de aquí. Que es eso de ahí abajo. Vale, esto... Mierda. Bueno, lo he matado, sí. A ver que te parió. Me ha quitado todo. Eso, el tema de la anilla... Eh, me parece muy injusto. Porque... Tenía 400. Vale, que tenía 400 anillos. Me parece muy bien. Pero que de un golpe te quiten los 400. Lo recoja. Y solo me den 20. Porque he recogido todos los anillos. Y me den solo 20. Me parece muy injusto. Mira, que quiero mis 400. Lo bueno que haciendo esta mierda, pues... Consigue anillos. Y eso está bien. Vale, pues... Ya podemos hablar con Amy. Ahí está el sinvergüenza del calamar. El estafador. Calamar estafador. Muerto. ¿Subimos al 10? No. Mierda. Vale, vamos a hablar con Amy. Y ahora es que nos dice. No dicen nada, Amy. Ocurre algo. Dice que su amor estaba estacionado en estos campos de cultivo. Pero aquí no hay nadie. Tampoco es que haya muchos cultivos. ¿Y si usas esa técnica nueva tuya para limpiar todos estos materiales? ¿Qué técnica? ¿Cibergiro? ¿Cuál es el cibergiro? Es que... ¿Qué es el cibergiro? Vale, esto. Sí, eh... ¡Ay, mierda! Pero se ve como un culo. Hostia, qué mal. Aquí. Pero, ¿por qué no se van? No entiendo. ¿Cuál es el cibergiro? Ah, vale. Que tengo que... No entiendo lo que tengo que hacer. Os lo juro, no entiendo lo que tengo que hacer. El cibergiro tengo que hacerlo aquí, ¿no? Pero cuando está en la baja... No entiendo. ¿Qué quieren que haga? No lo entiendo. Voy a... Es que no... Os lo juro que no entiendo. Voy a... Hago un corte y ahora vuelvo. Es que no lo entiendo. Bueno, confirmamos que soy lerdo. Porque simplemente lo que hay que hacer es hacer giros alrededor de las... Alrededor de las plantas. Sin más. No hay que hacer... No hay que hacer otra santísima cosa. Hacer esto así. He visto que se pueden hacer grandes. Para tener más puntos así. Así. 1.400. Oye, esto casi que lo tenemos. Aquí. ¿Cuántos tenemos ya? Casi 5.000. Vamos a tirarnos ahora uno diferente. De aquí para abajo. Ahí no. Me he venido muy arriba. Vamos a hacerlo bien. 5.000. No saltan 3.000. Hostia, vaya mierda he hecho aquí, ¿no? Eh, no me han dado puntos. Eso no me gusta. Ah, mierda. No sé, al final lo tengo que repetir por tonto. No, no puede ser. No. No puede ser. No me va a dar tiempo. Que no me da tiempo, maldita sea. No me da tiempo. Y encima he fallado. Lo he intentado otra vez. Había un momento en el que pensaba que sí, que me daba tiempo de sobra. Porque llevamos como 4.000. Y he dicho, me da. Me da tiempo de sobra, pero no. Es que al principio te dan muchos puntos por los círculos. Pero luego llega un momento en el que no dan tanto. Mierda. Por eso no me han dado puntos. Por este tampoco. No entiendo por qué hay algunos que no dan puntos. Vale, encima me he chocado. Solo 400 por ese. Mira que lo he hecho grande. No. Eh, claro. Ahora me dan muy pocos puntos. 1100. No me han dado nada por ese. No. No puede ser. Que nos quedaban 300 puntos de mierda. No puede ser. Ay, Dios mío de mi vida. Bien. No entiendo por qué hay círculos que dan tantos puntos y otros que dan tan pocos. Porque llegamos casi a la mitad de los puntos en los 3 primeros. O sea, es porque tienen que estar laranjas cerca. Vale, tengo turbo infinito. Pero no sé por qué. Supongo que es porque soy muy malo. Y han considerado que es lo mejor con él. Ay, no sé. Pensaba hacer uno de los 3, digo. Me marco aquí el de los 3. En plan super récord, pero no. Vale. Vale. Vale, ya he dejado uno fuera. He dejado este fuera. Y ahora no me da puntos. Muy bien. Vale, creo que... Creo que tiene que haberlo de los puntos. No, es que no tiene sentido lo que... No tiene sentido, la verdad. Tío, macho, estoy haciendo círculos. Dame los puntos. Pero, ¿por qué no me dan los puntos? Vale, por fin, tío. Pero, ¿por qué no me dan puntos? Es que no entiendo. El sistema de los puntos no lo... O lo juro que no lo entiendo. Porque tú haces círculos. Hay veces que sí, que te dan... Que te dan tus puntos, que no te dan tus puntos. Puede ir en función del tipo de círculo que hagas. Pero que estés haciendo círculo y no te des nada... No lo entiendo. No sé si es porque es un círculo que has repetido. Pero tampoco tiene sentido. Porque he repetido mucho... Y me han dado... Han seguido dando puntos. Entonces no lo entiendo. Así que todo esto eran tierras de cultivo, ¿eh? Sí, al parecer nadaban en la abundancia. Pero ahora... Bueno, hay hierba... Sí, pero yo ya he visto este tipo de vegetación en áreas dañadas por el Dr. Eggman. Algo arruinó estas tierras y aún no se han recuperado. Tenemos que asegurarnos de que puedan recuperarse. Sí. Vamos a ver que nos toca. Consigue llaves de célula. Vale, ya tenemos... Aquí suficientes puntos para este. A ver cómo es el combo este. L, R... L, R y luego I. Pero no. Ah, vale. Vale, 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 vale. Entonces sería, por ejemplo, si le doy a la L, lo hace hacia la izquierda. Y si le doy a la R, lo hace hacia la derecha. Vale. Capiche. El problema era que le estaba dando... Justo a la vez le estaba dando al L, o R y a la Y. Y por eso me estaba haciendo el... El mierda este que estaba haciendo. Vale, vamos a abrir el mapa. Vale, aquí tenemos un icono de Amy. Muy bien. Aquí tenemos esto de aquí. Estaría bien un... Una leyenda o algo así sobre qué significa cada punto. Porque, por ejemplo, este de aquí... Creo que son... Serán puzzles que ya he hecho. Creo. Pueden ser puzzles que he hecho. Pero, a ver... Aquí tiene que haber un jefe o algo, eh. Coño. Vale, uno menos. Vamos a coger las monedas tan moradas que creo que eran útiles para algo. ¿Para qué? No recuerdo. Y ahora aquí hacemos un super círculo porque aquí debe haber recuerdo de Amy. Ah, no. Una... Vale, genial. Pues con esto podríamos desbloquear... Un... Ah. Oh, vaya. No. No. No, así no. Así no, así no, así no. Así no, Sony. Así no vamos a ningún sitio. Pero es que se pega a la... Que es tontísimo Sony a veces, eh. Porque como le voy dando al turbo... Para que... Para que vaya más rápido en vez de hacer el... El círculo. Oibog. Eso me lo ha ponido con patata. Vamos... Voy a intentar hacerlo así porque va a ser lo más seguro. Me alejo de ti. Coño, coño. No, mierda. Fíjalo. Fíjalo, Sony. Mierda. Corre, Sony. Con la gloria de tu madre. Venga, pega, 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 pega. Está ya casi. Vale, muerto. Ya, ¿no? Y me da otro engranaje. Genial. ¿Y algo más? Y un muelle. Un saltador. Está bien. Este saltador me lleva... A ver. ¿Dónde vamos? ¡No! No, Sony, no te caigas. ¿Pero por qué te caes? Nada. Pues al suelo. Vale. Vale, pero el tipo este está muerto ya. ¿O tengo que matarlo otra vez? Sí, está muerto. Está aquí el muelle. Vale. Esto lo hace solo. Subimos, 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 subimos. Prefiero hacerlo por aquí. Y porque antes no se ha subido a la barra. Aquí. Vamos a ir con cuidado porque... Como vaya rápido es que me voy a caer otra vez. Vale, eso no lleva a ningún sitio. ¡Hostia! O sea, esto que es una puta trampa. Vale, me ha dado otro engranaje más que serviría para abrir otra torre que son los niveles todos de Sony. Sí, muy bien. Y aquí no hay nada más. Bueno, ahí arriba. Pero claro, ¿cómo llego yo ahí? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? Porque por el hilo... ¿Por el hilo este? Eh, no me ha hecho para atrás, cabrón. ¡No! Porque esto de aquí... Ah, bueno, no. Sería por aquí. Es que esto es una puta locura, ¿eh? Cogemos la tirolina. Cogemos otra tirolina. Cogemos el gancho. Aquí. Y llegamos arriba. ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Que hay cosas que de este juego... La verdad es que hay muchas cosas que, bueno... Gráficamente no nos vamos a engañar. Se podría ver mejor. Pero hay cosas de este juego que son buenísimas. Vale, necesito 8 llaves. ¿Cuántas tengo? 12. Podemos entrar. Vamos a coger también el coco este. Vale. Estos ya los tenía, ¿no? No, no los tenía. Pues me los llevo. Vale, y esto de aquí creo que no se rompe. Así que... Vamos a hacer este, ¿no? Ah, necesito 8 llaves más para esta gema. Hostia, tú. Hostia, Pedrín. Pensaba que no. Pensaba que era un... Qué tonto, por Dios. Pensaba que era un nivel de estos de Sony. De los recuerdos de Sony. Un segundillo. Perdona. Bueno, tenía un estornudo ahí atrancado. Vale. Vale, pues vamos a intentar conseguir llaves de células en los portales. Pero claro, ¿en qué portales tenemos? Porque de hecho estamos otra vez en... Aquí hemos estado 100 millones de veces, creo yo, ¿eh? Este puzzle está hecho, creo. ¿No? Sí, este está hecho, ¿no? Sí, porque está en rojo, yo diría que está hecho. Creo que los que salen en rojo están hechos. Así que ese nada. Vale, aquí hay un este. Aquí. Este lo hemos hecho. A ver. No, porque la estamos desbloqueando ahora. Así que este, en teoría, no lo hemos hecho. Vamos para adentro, ¿no, Sony? Alcanza la meta. Venga. Vamos para adentro. Venga, sí, salimos de esto. Ah, queramos el nivelillo. Pim, 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 pim. Ah, coño, en verdad te tengo que darle yo para que corra. A veces se me olvida. En estos niveles siempre se me olvida de que tengo que ir dándole yo para que corra. Es algo muy absurdo, pero... Pero como estoy acostumbrado a... ¿Cómo decirlo? Que, por ejemplo, cuando hemos subido a la torre esta, Sony va solo prácticamente. En plan de simplemente tienes que centrarte en los reflejos de darle en el momento adecuado. No, Sony. ¿Qué te costaba hacerlo bien? Ahora vamos a tener que repetir. Por cara. Un bobo. No, otra vez, otra vez. ¿Y por dónde se supone que tengo que ir? Dios mío. O sea, la primera vez que hago estos niveles siempre me sale fatal. No. Sube. Te llevamos ya un minuto. Ponegrado por aquí. Claro que sí. Corre. Voy a tener que repetirlo, seguro. Porque el tiempo que estamos haciendo va a llegar a una mierda. Vale. Corremos turbo. Aún así creo que es bastante largo. Este, en comparación con los que hemos hecho antes, creo que es bastante largo. Coño, Sony. Hostia, no estoy dando una, eh. Venga, para arriba. Hostia, me he dejado solo una moneda de esa. Que mal, que mal. Vale. Creo que ha sido horrible. El tiempo ha tenido que ser horrible. Creo que ha sido el rango D. Rango D. Hemos conseguido dos llaves. Consigo un tiempo de rango S. Rango S 1.15. Voy a intentarlo otra vez. Eso no me interesa matarlo. Vamos a ir lo más rápido posible. Vale, esa no es la que me falta. Claro, ahora encuentra la que me falta. Es que ni la he visto. Que si supiera dónde está. Vale, ahora aquí intentad no cagarla. Que aquí antes se me ha ido mucho tiempo. Intentad no cagarla acto seguido. Me caigo otra vez en los pinchos. No puede ser verdad esto. Pero por el amor de Dios. Nada. ¿Puedo darle a reiniciar? Reintentar la fase. Vamos a reintentarlo porque madre mía. Venga. Vamos a intentar lo más rápido posible. Coño. Esto sí tengo que matarlo. Aquí. Por aquí. Aquí. Muy bien, Sony. Ahora sin caerte. No, por aquí. No, pero métete abajo. Ahí. Por aquí. Vamos, vamos. Creo que podemos hacer el 1.15. Bueno, no lo sé. No. No. Va a ser difícil hacer el 1.15. Ay, mierda. No cogió el turbo ese. No, no lo hacemos. Ya se llevó un 1.15. Que esta creo que... Exacto. Esta era la que nos faltaba y ya conseguimos una llave más. Por lo menos. Nos llevamos esa llave. Mierda, que iba abajo otra vez. Corre. Corre, Sony. Corre. Aquí. Por aquí ya llegamos. 1.49. ¿Qué he hecho antes? ¿Qué tiempo he hecho antes yo? Rango D igualmente. Pero bueno, lo único que nos faltaría de este es el rango. Es conseguir el tiempo ese. Pero bueno. Creo que no... Honestamente, con mi nivel de maestría ahora mismo es imposible. Ah, coño que hay. Hostia. Ese acelerador no lo conocía. Y... Vale. Tenemos 3 llaves. No sé cuántas nos hacían falta. No, necesitábamos 8 más para la... Para la... Para la gema que hemos visto ahí arriba. Es decir, nos faltan ahora mismo 5. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Y ya en el siguiente capítulo seguiremos buscando más llaves. Así que nada. Nos vemos mañana. Hasta luego.